Los contagios por coronavirus no se han controlado en el Valle Chicama. Pese a ello, la población viene mostrando mucha indiferencia e irresponsabilidad a las normas sanitarias en el marco del estado de emergencia. En la provincia de Escope, pocos respetan el distanciamiento social y organizan y participan de reuniones sociales y familiares. El alcalde provincial, John Vargas, lamenta la actitud negativa de la población y anunció medidas como el incremento de operativos. Hacer fiestas, eso sí está generándose aquí en Escope, provincia, en muchos lugares. La gente ya se está olvidando de repetir estas cosas que debemos tener. Hacer fiestas, he visto que un quinceañero en Pariján, la policía de intervenidos, estegalleros. Vargas agregó que si bien empezaron con la entrega del primer lote de protectores faciales para los usuarios del transporte público, de nada servirá si es que el ciudadano no toma con responsabilidad la posibilidad de un rebrote, que en Europa ya cobra miles de vidas. Seguimos coordinando con el comandante Reyes Gallo y con el mayor ruido de la Comisaría de Pariján, que al corte respectivamente sigan manteniendo la disciplina en los protocolos que deben tomarse, no hacerse llevar su mascarilla, llevar su protector, siempre el distanciamiento evita. Espera que con el trabajo de la red de salud de dicha provincia se estabilice el índice de contagio y sobre todo que la población tome conciencia de sus acciones.